de narices. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos, vamos pa' abajo, vamos pa' abajo. Aprendí desde esa edad a usar editores de video y de imagen. Gracias al entorno de la televisión, tuve la oportunidad de formar parte de un proyecto juvenil dentro del programa de narices, donde en una época dentro del sector realizaba la voz en off de las notas presentadas dentro del programa, ya que también me gusta mucho jugar con la voz. Hola, mini, soy yo, Mickey Mouse. Bienvenidos a la casa de Mickey Mouse en Disney. Estoy en la familia, es chiquita, ya está rota, pero es buena. A Homero le gustan la cerveza, el helado y el pay. Homero. Años más tarde, gracias a eso, decidí estudiar Administración de Empresas. ¿Espera qué? Así es, y durante todo ese semestre me ponía a editar cuentos digitales de distintos personajes, los cuales están dentro de los shows y eventos especiales que papá realiza. Me dedicaba a eso en vez de hacer mi tarea de contabilidad, matemáticas y etc. Escribir los guiones para cada cuento digital, diseñar artes para shows y eventos, editar cápsulas que salen en televisión, y grabar la voz en off para promocionar distintos productos, es lo que me hizo tener el valor para decir que esto era lo mío. Así que decidí estudiar primero Diseño Gráfico, y luego estudiaré Producción Audiovisual, y luego conquistaremos el Internet, la tele y el mundo, y... Y... Ajá. Así que ahora estudio Diseño Gráfico. Tiempo después, como les había comentado en otro video, entré a una agencia de publicidad. Fue genial para aprender del entorno, y aportar con el diseño para marcas geniales en ocasiones. Manejar y organizar elementos de aplicaciones móviles, esta sí que costó bastante, y creo que aún no está terminada. Ah, ¿y qué pasó luego? No, pues la universidad, el trabajo en la agencia, y las ediciones de mis videos pudieron más que yo. El tiempo es un recurso importante, y yo sentía que carecía del mismo. Oh, entonces el bebé no pudo con la presión. Tú cállate. Bueno, así que tuve que dejar la pasantía. Tiempo después aprendimos cosas nuevas, producción de impresos, diseño web, otro campo más que me encantó. Ahora estudio en la noche, teniendo el día disponible, y las pilas creativas bien puestas. El punto es, que me encantaría trabajar en una agencia de publicidad. La verdad me considero alguien con bastantes ideas. ¿Y para qué quieres el trabajo? Porque me gustaría aprender más y adquirir más conocimiento dentro del campo de batalla. Además de tener muchos más ingresos que me permitan comprar equipo para aumentar la productividad. Digo, ¿a qué persona que le guste el mundo de la imagen y la producción audiovisual, no le gustaría tener una Mac, o una muy buena PC, e infinidad de tecnologías que le facilitan la vida a uno? Bueno, aquí les dejo mi correo por si quieren contratarme. Digo, contactarme. Oye, un momento, y si yo no tengo nada que ver con el mundo de la publicidad y el diseño, ¿qué hago? Pues fácil, comparte el video con un título bonito, porque tal vez no seas tú, pero puede ser tu amigo o el amigo de tu amigo, que sea el contacto que me necesite. En Santa Cruz, en cualquier ciudad de Bolivia o parte del mundo. Ah, ok, y enseguida lo comparto. Claro, gracias, para algo somos amigos o familia. E incluso si no me conoces, hazme ese favorzote. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es André, cuídense y bye. Pa, pa, para nada. Suscríbete, ya, suscríbete, ya. Él es André Blacut Vargas, un joven creativo que busca trabajo y ha utilizado las redes y esa creatividad para lo propio. Querido André, bienvenido a Levántate Bolivia. Bueno, muchas gracias, Priscila, ¿cómo están? Bueno, estamos contentos de tenerte en el programa. Cuando veía tu video en las redes, me llamó mucho la atención. ¿Qué forma creativa de pedir empleo? Sí, bueno, la verdad es que, todo surge de la idea primero de que yo quería hacer videos y hacer mis propias producciones hace mucho tiempo y a mitad del camino como que ya con la universidad y un montón de cosas y querer generar ingresos, como decía en el video, para comprar equipo, para poder editar y hacer lo que a mí me gusta, pues necesitaba buscar empleo, ¿no? entonces subí el video para ver qué pasaba, pero la verdad es que no me esperaba estos resultados. Andrés, ¿tú pensabas que iba a tener ese impacto en las redes, que la gente iba a empezar a comentarlo, a compartirlo? ¿Tenías esa impresión? Yo creía que algo íbamos a llegar, por lo menos algún trabajo que iba, no sé, me iba alguien a escribir, pero así, así de esa manera, así que es increíble, la verdad, y le agradezco mucho a Dios por eso. ¿Cuántas veces ya han visto tu video, lo han compartido, ¿cuáles son los datos que tienes? Según entré, y eran como casi 2,000 visitas, y 53 likes por ahí, pero es como que jamás me había pasado, porque ya lo había intentado varias veces, pero nunca con este resultado. A ver, Andrés, no sé si entendimos bien, pero ¿tu papá es narices? Sí, sí. ¿Y por qué no trabajas con él directamente? ¿Tú quieres independizarte? No, lo que sucede es que él tiene su propia producción, ahorita sale también en la televisión, y bueno, yo trabajaba con él por el 2014, hasta más o menos como 2014, y en la producción que él tenía en su programa, en un programa juvenil, y la verdad es que más que conducir, porque no lo hacía muy, no sé, ¿cómo te puedo decir? No, no sé, no se me daba mucho, el momento que me dijeron, ok, ¿será que puedes grabar la voz en off para presentar las notas? A mí me llamó mucho más la atención eso que la misma conducción dentro del programa, aunque lo hacía y salía en programas que mostraban los errores de los conductores cada rato, porque la verdad que no se me daba mucho, más que nada me gustaba producir y hacer las cosas, o sea, estar detrás de la producción y ese tema, bueno, pero te diré André, que tienes una creatividad para hacer videos increíbles, captas la atención muy rápido. Muchísimas gracias. Querido André, antes de hacer el video, tocaste algunas puertas, como joven viste que es difícil conseguir trabajo, y tomaste las redes como una herramienta para llegar a la gente tal vez que te pueda necesitar. Ajá, de hecho, el punto había comenzado por querer hacer mis propias producciones, y el sueño de que como en otros países, con YouTube sí se genera dinero, tú sabes, pero todavía no estamos habilitados aquí en Bolivia, hay muchísima gente que está empezando a hacer videos y todo ese tema, pero no recibe un pago directo de YouTube, usa networks y etcétera, entonces opté por hacer eso mismo, las propias producciones, pero no estaba como que decía, que necesito encontrar el empleo, porque ahora si no, sino que lo subí como algo que dije, ok, de aquí puede salir algo bueno, y esperemos y veremos a ver qué pasa, pero los resultados son increíbles, la verdad he recibido muchas llamadas, y de hecho para principios de julio vamos a concretar algo con una empresa muy grande, una productora muy grande, y lo voy a publicar, voy a hacer un video sobre eso también. ¡Felicidades Andrés! ¿O quiere decir que tu video funcionó? ¿Lograste conseguir trabajo? Sí, sí, y bueno, y sobre todo ese tipo de cosas, muchas gracias por brindarme el espacio en tu programa, digamos, yo jamás me esperaba que por un video yo podría salir aquí con ustedes, es como que muy, es increíble la verdad. Ay, gracias André, gracias por el concepto, de verdad, pero este tipo de cosas a nosotros nos gusta resaltar de los jóvenes, la creatividad que tenías tú para hacer este video pidiendo trabajo, y qué bueno que lo hayas encontrado, de verdad, estamos muy contentos por eso, felicidades André. Muchísimas gracias, este, bueno, me gustaría, puedo invitarlos a que visiten el canal, será. Adelante, adelante, por favor, ¿cuál es tu canal? Bueno, mi canal es Alacet21, A-L-A-C-E-T-21, y bueno, vamos a tratar de subir un video semanal, y bueno, sencillamente hablar de las cosas que creo que me pueden gustar, y creo que me pueden gustar la demás gente, y espero verlos por allá, que se suscriban, y bueno, eso es todo, muchas gracias por la entrevista, y en serio me siento muy agradecido con ustedes, y con Dios sobre todo. No, gracias André, de verdad, y te voy a pedir que puedas despedirte como Mickey Mouse, ¿qué te parece? Porque vi que tienes una interpretación increíble. A ver. Ay Dios, qué nervios. Hola, 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 soy yo, Mickey Mouse, y estoy en el programa, levántate Bolivia, jajaja. Gracias querido André, felicidades, felicidades por esto, un saludo a tu papá, y mucha suerte, éxito en tu nuevo trabajo, gracias. Muchísimas gracias, chao, chao. Chao querido André. Chao querido André, Gracias por ver el video.